Hay una carta que, gracias Michael, hay una carta que anda dando vuelta a través de las redes sociales en Facebook de un padre que lo recoge mol también, yo la repito también en mi muro de Facebook, ayer fue bien curioso, se ha viralizado, claro. Y la recoge mol como noticia donde un padre dice, ser papá de una niña me volvió feminista, justamente el viral que circula en Facebook. Y dice que en la red social un hombre decidió compartir su experiencia al convertirse en padre de una niña, como se dio cuenta que siempre se les inculca tener miedo. Voy a partir leyendo para que la Janine después me complemente con la segunda parte de esta carta que se ha viralizado. Y dice Danilo a Canales lo siguiente, ser papá de una niña me volvió feminista. No fui consciente de lo fácil que fue mi papel en la vida como un hombre heterosexual, caucásico, promedio, hasta que fui papá de una niña. Ahora no crean que fui un pelotudo en mi vida, siempre creí tratar a las mujeres con respeto e igualdad, pero me reía de los micromachismos. Son tallas, decía. Me burlaba de los homosexuales y ocupaba gay y niñita de manera peyorativa. Andaba con la regla, decía, para referirme a alguien que tenía cambios de humor drásticos. Y todo es aceptado en esta sociedad porque como soy hombre heterosexual caucásico promedio, nunca me afectó. Cuando supe que iba a ser papá, me volví loco de amor. Le quería enseñar todo a mi futura niñita y empecé a coleccionar cosas. Busqué libros, cuentos para leer. Encontré un libro de cuentos llamado Cuentos de Hadas del Mundo. Un libro rosado con cubierta violenta, con muchos cuentos que le iba a contar. El día que nació, me vi reflejada en ella y juré que le iba a volver fuerte. No a protegerla, sino que enseñarla a protegerse. Entonces necesitaba héroes para ella y acudí a mi libro de cuentos. Había princesas que eran despreciadas por ser feas y porque le salían sapos de la boca, mientras que las bonitas, que lanzaban perlas, eran más valiosas por ser bonitas y producir riquezas. Había muchas mujeres para ser rescatadas, pero ninguna rescatando. No tenía héroes para mostrarle. Me dije, bueno, buscaré las historietas, pero resulta que todos mis modelos de heroísmo eran hombres heterosexual, caucásico, musculoso, súper fuerte. Y ahí caí en la cuenta que las mujeres están en desventaja. Desde siempre se les inculca tener miedo. Cuidado, hazlo despacito, no te vayas a caer, se les dice en el resbalín. Mientras que a un niño se les impulsa, vamos, tírate, sin miedo. El niño se lanza y la niña espera la mano. Oye, esto es una carta fuerte, conmovedora, impactante, que como tú decías, un padre, la titula ser papá de una niña me volvió feminista y tiene que ver con eso, con que se naturaliza la superioridad del hombre. Exactamente. Es como que uno nace, bueno, nos tocó nacer en este mundo que está gobernado por hombres, por este modelo o este estereotipo de hombre caucásico, alto, fuerte, que es el héroe, que es el que lo puede hacer todo, que es el llamado a dirigir y a salvar el mundo. O sea, desde dirigirlo hasta destruirlo. ¿Me explico? Sí. La mujer siempre está como en un celdaño más abajo. La mujer no, históricamente, nunca tuvo acceso a grandes o altos cargos de poder o a los premios, ponte tú, los premios en ciencia, los premios en literatura, todos estos premios, nobeles que se dan. La mujer está poco y nada allí. Es que tiene poco y nada participación en la construcción de la sociedad y del mundo. Y parte de la crianza, que lo que dice él a una niña, uno le dice, ten cuidado, cierra las piernas. Claro, porque es social, porque es cultural y porque viene desde chico. Tiene que ver como con esos mensajes que en el fondo construyen y mantienen a una mujer que está destinada a ocupar un lugar dentro de la casa, dentro de la crianza de los hijos. Pero los llamados a hacerlo verdaderamente importante son los hombres. Porque son los hombres los que están en la cima de esta estructura de poder, piramidal, en la que ellos son los que mandan y designan qué es lo que se hace, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Es esta nuestra sociedad y el mundo un poco, una sociedad machista, sexista, androgénica, donde todo gira en función a los hombres. Perfecto. Oye, tiene que ver con lo que tú decías, con esta imagen de Salvador también. Es verdad. De uno puede todo y hay una parte de ese texto que es clave. Pero se va a sumar a la conversación con nosotros, por supuesto, nuestra querida psicóloga Joana Nar, que está acá presente. Yo no voy a abrir la puertecita porque siempre nos hace terapia. Joana Nar, muy bien. Bienvenida, Joana. Muy bien. Ahí está, escuchándonos. Bienvenida, Joana. Oye, justamente estamos leyendo esta carta que se viralizó y quiero seguir leyendo la segunda parte para terminar con la carta y hacer un análisis justamente exhaustivo desde el punto de vista también psicológico y social que nos convoca. Dice, hace poco leí una historia bajo el hashtag, mi primer acoso y herví de rabia y vergüenza por mi género. Y por como la conducta normalizada del piropo acoso vuelve a generar miedo en las niñas más grandes. Casi vomité de rabia al pensar que alguna vez a mi pequeña le vaya a pasar. Y cuando se lo comenté a mi esposa me dijo, juegón, le va a pasar, te lo aseguro. A todas nos ha pasado. A todas nos ha pasado. No sé lo que es eso. Yo no sé lo que es caminar con miedo en la calle. Yo no sé lo que es ir con miedo a tomar micro, a hablar por celular. Yo no sé porque soy hombre heterosexual caucásico promedio. Pues me niego a que le pase o al menos me niego a que le pase gratis. Y no voy a permitir que se trivialicen este tipo de situaciones a mi alrededor porque es grave. Son capaces de, para hacerse los huevos con verdaderas malas intenciones, puede hacer cosas peores. Pero tengo esperanza, este era un tema de lo cual no se hablaba hace unos años. Y el hecho es de que ahora se discuta, impulsa un cambio social y voy a ver cambios en mi vida. En poco tiempo comportarse como hombre heterosexual caucásico promedio va a ser tan ridículo como fumar en un lugar público cerrado. Porque basta de que nos, basta de que se nos mueran nuestras mujeres. Ahora nos falta el listillo de turno que trata de bajarle el perfil diciendo que el discurso es violento. Pucha dice, lamento decir que se le están muriendo de verdad a las mujeres. No tu percepción de lo políticamente correcto, que por lo demás no le importa a nadie. Mientras a ti te violenta que te griten de vuelta porque lanzaste un piropo acosando sin consentir. En otros lados una niña es violada por cientos de reos en una cárcel. Otras mujeres empaladas en Argentina y aquí un padrastro se dio el lujo de descuartizar y enterrar a una niña de nueve años. Sí, ándate a la chucha. Por ti, por tu vieja, por tu madre, por tu hija, ándate bien a la chucha con tus correctas políticas ni una menos. Es la carta de Danilo a Canales, que en el fondo remese las redes sociales, que pone acento y en el fondo le está hablando a los hombres también. Para que se hagan parte de un cambio cultural, más allá de una campaña, sino que el cambio cultural, el cambio de crianza también, que parte de las tasas. ¿No es cierto, Johanna? Quiero rescatar solo la respuesta que le da la mujer, fíjate. Porque ella dice como, huevón, nos va a pasar, a tu hija le va a pasar. Y es que cuando uno mira, dice, es que nos pasa a todas. Desde el acoso callejero hasta la violencia psicológica, económica, física, hasta la forma más brutal de violencia de género que es el femicidio. Cuando uno dice, entre el 35 y el 70% de las mujeres son violentadas al menos una vez en su vida. Son cifras globales. Y cuando uno dice, hasta ahora, en lo que va de año, nos han matado a 16 mujeres. O sea, hay 16 hombres en lo que va de año que creen que tienen el derecho de propiedad sobre su mujer. Tal derecho de propiedad que pueden incluso quitarle la vida. Pero es que estamos absolutamente desquiciados, Johanna. ¿Cómo impulsar un cambio de mentalidad en esto? O sea, yo creo que esto, esto es maravilloso poder poner en pantalla, más allá de lo que venda o no venda, lo que estamos sintiendo, lo que nos está pasando, lo que está pasando con nuestras amigas, con las amigas de nuestras mamás, con nuestras abuelas. Yo trabajé en violencia mucho tiempo y yo tuve gente que lamentablemente fue asesinada. Conocí gente, dos personas durante mi trayectoria, digamos, una Lola y una hermana de una mujer que iba a empezar terapia conmigo. Y fue súper potente porque en el fondo, a ver, esto que estamos haciendo es en el fondo decir, no es tanto que el mundo ha cambiado, como que ahora maten más mujeres, que a veces se dice como en ese tono. No, la cifra siempre fue la misma. Siempre era por lo menos, quizá un poco más, pero siempre era por lo menos. En esos tiempos, en 98, yo empecé a trabajar, una al mes. O sea, eran por lo menos 12 al año. Sí, pero es como la gente... Como hoy, en lo natural es lo mínimo. Claro, pero era algo que la gente no veía. Y el término de cuántas vamos a ser violentadas, o sea, yo de verdad diría que todas. Ahora, a mí me causa mucho impacto ver en las redes gente que se ríe, que se burla, que alguien dio ahí así como, no sé, una cerveza quebrada y si no hay una menos, como cosas así. Que es un poco como decir, ¿qué pasa con la sensibilidad? ¿Qué pasa con...? Porque esto no es un tema solo de mujeres, es un tema que tiene que ver cuando los hombres dicen, ay, ay, ¿por qué no hay un día del hombre? Pero esto no es una competencia con los hombres. Y ojalá que los que nos vean puedan escuchar y entender. Cuando hablamos de machismo, el machismo no es lo opuesto al feminismo, el machismo es lo opuesto al hembrismo. El hembrismo sería una sociedad como igual, pero donde dominar a las mujeres. Lo que queremos es igualdad y eso es feminismo que tiene que ver con la madre, tiene que ver con una cosa matriarcal. Sí, me quiero meter yo en ese... Espérame como súper cortito, como para que se entienda. Yo para el Día de la Mujer, me acuerdo que posteé mucho un video donde decía, feliz día de la mujer para el hombre, era un poco así. Y mostraban todas las cosas en las que han avanzado los hombres gracias a que hemos impulsado esta apertura, como echado con las rigidez de género en el fondo. Entonces hablan de que los hombres ahora sí pueden depilarse, pueden... Pueden llorar. Pueden llorar, pueden... O sea, hay un montón de cosas. Pueden ser buenos padres, estar con la guagua. Uno ve un hombre con una guagua y dice, qué bonito, se siente orgullo. O sea, hay un montón de cosas en donde se abren las puertas para que nuestro sistema, nuestra forma de relacionarnos sea igualitaria. Feminismo no es sinónimo de que mujeres al poder. Feminismo es sinónimo de igualdad. Y eso es súper importante que la gente lo pueda entender, porque hemos dicho muchas veces, el lenguaje crea realidades. Y mientras uno tenga ese rechazo, va a seguir todo igual y los hombres, no solo hombres, mujeres también, no van a escuchar. O yo veía así, ni una persona menos. O qué pasa con los niños. Obvio, todos. Justamente te quiero preguntar con respecto a eso. Nosotros somos responsables de nuestros hijos, de la crianza. ¿Qué técnicas o qué métodos o de qué manera nosotros podemos educar a nuestros... Yo tengo hijos hombres. Pero yo también tengo una responsabilidad social. Tengo que educar a mis hijos a ser mejores personas, a ser hombres de bien. En el fondo, respetar a la mujer que le toque alguna vez compartir su vida, respetar en general a todas las mujeres. Pero, ¿de qué manera? ¿De qué forma cambiar el switch a las mismas niñas? No tener miedo. No ir por la calle con miedo. No tener miedo a decir lo que piensan. No tener pánico de que un hombre le pueda levantar la mano. No tener pánico de que un hombre le pueda levantar la mano. No tener pánico de que un hombre le pueda levantar la mano. No tener pánico de que un hombre le pueda levantar la mano. No tener pánico de que un hombre le pueda levantar la mano.